La verdad que la tengo muy difícil, porque tengo que aguantar a toda una producción que es guerrera y además aguantar a Johanna San Miguel, o sea imagínense. Pero yo soy combatiante. Dígame si no. Estoy de tu lado. Ah sí, claro, sí. Más bien yo le quiero pedir algo a la gerencia. Escúchame. La mitad del sueldo de Johanna me lo tienen que dar a mí. ¿Por qué? Porque sí, porque tú te... El día de ayer ha sido un día difícil. María Pía, uy, ha echado chispas. Sí, María Pía está indignada porque dice que toda la producción, toda, todos camarógrafos, luminotécnicos, maquilladores, pescadores. Sí, Ivana, todas, todas. Toda significa todas. Toda, gerente general, todos, el mundo entero, el universo, todos son guerreros. Vamos a ver el video. Yo no le voy a regalar ni siquiera ese punto, por si acaso. Dios mío, ¿cuándo se va esta mujer? ¿Quién ganó el volei a pesar de todo tu sudor, tu llanto y tu sufrimiento? Loba Guerrero. María Pía, hola. Hola. Sí. La producción sigue siendo guerrera y en verdad suena como que fuera broma. Dicen que me victimizo y todo lo demás. No, es lo que se siente, es lo que el público también siente. Tenemos una semana esperando que los combatientes hagan un punto y seguimos, y seguimos, y seguimos. Michelle, y llevamos también una semana esperando que saltes. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No se puede tocar la campana. Mister, mister. Cuando Fabio lo hizo, hicimos una nueva sucesión. No le hicieron que iban a quitar el punto. Lo he hecho varias veces, Mister G. Lo he hecho varias veces, que no puede ser. Obviamente se siente la injusticia, o sea, el otro día nos han quitado dos puntos, ahora que la campana, que si la tocaron, le pasan mil cosas a Fabio, a nosotros ni una. Obviamente que se siente y dice, me molesta, me fastidia. Ay, este café está delicioso. Una cosa es hacer el péndulo, que es lo que se sancionan los combatientes. Y una palabra, ya si una mano existe, claro que sí. Y el botón para lo querrido. Sí, la frustración, gracias. No hay péndulo. Pero ¿por qué? Cuando se sanciona, se sanciona a los combatientes. Se queja Patricio, le rezan el punto a los combatientes. ¿Es válido lanzar una pelota sin que haya salido la anterior? No creo. No es válido. Ok. O como va a bajar a todos los equipos. No puede ser así, o sea, creo que la producción no se da cuenta, es que no se va a dar cuenta nunca, creo. A Yohana le encanta estar sentada en todo el programa, así le encanta. Cuando uno pone bole, cuando uno se ve a sentar. Se me ha roto una uña. Ah, se me ha roto una uña. Sí. Maquillaje, por favor. ¿Me ayudé? La que puede, puede la que no, que aplauda. Yo no te voy a aplaudir, déjame decirte. ¡Vamos! Es que esa bola no va a rodar de la misma forma mojada. La producción, por favor, a menos que toda la producción sea guerrera, ¿no? Ignacio, si yo la bola, es un error que lo puede hacer siquiera, Yohana. Oh, bueno, qué pena, pues. No, 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 ahí no se... No, pues, Yohana, de verdad. De verdad, de verdad. La verdad que la tengo muy difícil, porque tengo que aguantar a toda una producción que es guerrera, y además aguantar a Yohana San Miguel, o sea, imagínense. Pero yo soy combatiente. Dígame si no. Estoy de tu lado. Ah, sí, claro, sí. Más bien yo le quiero pedir algo a la gerencia. Escúchame. La mitad del sueldo de Yohana me lo tienen que dar a mí. ¿Por qué? Porque sí, porque tú te sientas todo el tiempo, se arregla las uñas, se pinta la boca. Eso no es venir a trabajar, ¿ah? Por si acaso. Ah, bueno. Perdón, no te estaba escuchando. Listo. Perdón. La mitad del sueldo para mí. La mitad del sueldo. Porque yo me siento... ¿Está acordado? Sí. Sí. ¿Qué? Pero ¿cómo me voy a sentar? Te sientas todo el tiempo, si ahí están las imágenes. Estás loca. Te pintas la boca, que las uñas no te las... Nada, que estás alucinando tremendamente. Te voy a dar donde más te mueve. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a sentar? El bolsillo. Muy bien. ¿Cómo se toce? Ahí te ve. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.